Y nuevamente los masa con ustedes vamos a mirar un tema bonito, tropicalito, calientito para que la gocen, dice Doña Juana, échasela compadre Con amor, con amor Doña Juana, la que vive ella en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviéndole escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive ella en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviéndole escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, gózala que gózala Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, gózala que gózala Mi primero fue, Joana la Cubana, y ahora, Doña Juana Doña Juana, la que vive ella en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviéndole escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive ella en la esquina tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada, moviéndole escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, gózala que gózala Vamos, vamos, vamos Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, gózala que gózala Doña Juana, báilala que báilala, Doña Juanita, gózala que gózala ¡Ciérrame! ¡Ciérrame! Y sigan bailando, sigan gozando que los más le siguen tocando ¡Claro que sí!